¡Vamos! ¡Prevenido! Cuando sintió aquel espino, la espina que lo estocaba, maraca y goma refinada, el tono bajo cantó, la gracia conmocionó, porque su canto decía, no estás sola, tierra mía, dejo mi China. ¡Adiós! El año sesenta y nueve va llegando a su destino, igual un pácaro espino, que en la noche se conmueve al ver la espina mayor, sabiendo que iba a morir, su canto se dejó oír, todo el pueblo lo escuchó. ¿Quién sería el pácaro espino que cantó esa madrugada? Aquella que fue llorada por el pueblo maravino, un misterio al parecer envolvió su melodía, porque cantó el mismo día que estaba muriendo él. ¡Arriba proyecto pentagrama! Proyecto pentagrama ¡Saborosura! ¡Usa! No hay como el amanecer, esta mi tierra azuliana, donde el sol cada mañana besa y hace florecer, aquí el viejo malecón con luchones en la orilla, el magregor y el bobillo testigos de lo antaño. El maracaibero siempre recuerda y no olvida aquello que le da vida y en su lista es lo primero, su lago, su sol, su suelo, la gaita y su hermosa china. ¡Beso pati! ¡Digan sabor! ¡Sabor! El sabor que da nuestra gaita, alegría, alegría, lleva impreso al pueblo en su seno, y es en gracia el sabor del bueno. Cuando su alma nos hermana, a la hora de festejar, se oyen todos cantar con nuestra esencia gaita zuleana. ¡Pentagrama! ¡Eso! ¡Arriba compadre! Digan calor, calor, a sol zuleano, identidad maravina, razón que al gaitero anima, expresión del pueblo hermano. Calor de fiesta pascuera, de amanecer parrandero, del dialecto de los cueros en la cosecha gaitera, en Venezuela. El calor que da nuestra gaita, el calor que da nuestra gaita, lleva impreso al pueblo en su seno, y es en gracia el sabor del bueno. Cuando su alma nos hermana, a la hora de festejar, se oyen todos cantar con nuestra esencia gaita zuleana. ¡Pentagrama! ¡Pentagrama! El calor que da nuestra gaita, 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 lleva impreso al pueblo en su seno, y es en gracia el sabor del bueno. Cuando su alma nos hermana, a la hora de festejar, se oyen todos cantar con nuestra esencia gaita zuleana. ¡Pentagrama! Y pentagrama es el sabor. ¡Guitarra! ¡Guitarra! ¡Guitarra del alma! Como no voy a inspirarme, si mis fibras van tocando, las bellas danzas y armando motivo para embriagarme. Bajadas desde el aljibe, bodega de musa inquieta, junto a sueños imposibles que han vivido tus poetas. El sur es el diamazón, de la guitarra del alma, hecha con trastas de palma y madera del malecón, con clavijeros del alba y cuerdas de un pescador. El sur es el diamazón, de la guitarra del alma, hecha con trastas de palma y madera del malecón, con clavijeros del alba y cuerdas de un pescador. A ver, un maracaibero que lo vengo a contratar, pa' que me diga yayay en el papel de ayayero. Le pagaré real y medio cada vez que lo digáis. A ver, un maracaibero que lo vengo a contratar, pa' que me diga yayay en el papel de ayayero. Le pagaré real y medio cada vez que lo digáis. Ay, 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 ay Persona que popular en el ámbito fiestero Le dice en el hallazero y aquí la vine a cantar Persona que popular en el ámbito fiestero Le dice en el hallazero y aquí la vine a cantar A ver, un maracaibero que lo vengo a contratar Pa' que me diga ay, 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 en el papel de hallazero Le pagaré real y medio cada vez que lo digáis A ver, un maracaibero que lo vengo a contratar Pa' que me diga ay, 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 en el papel de hallazero Le pagaré real y medio cada vez que lo digáis Ay, 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 ay Ay, 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 ay Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.